Sí, muchas gracias, Daniel Blancas, de Crónica. Dos preguntas, doctor, si me permite. Una es también derivada de una investigación de campo. Se multiplicó o se han multiplicado el precio de los medicamentos de venta al público durante la pandemia. En un trabajo periodístico logramos documentar aumentos de entre el 10 y el 90 por ciento en al menos una veintena de fármacos que algunos médicos están utilizando para tratar la pandemia, algunos de los cuales incluso ya se ha documentado que ni siquiera sirven. Pero de venta al público este es el aumento del 10 al 90 por ciento. Le comento un caso, el paracetamol, que es uno de los más usuales, tanto a nivel privado como a nivel público, lo encontramos en las listas de febrero en seis, siete pesos, y en las listas de julio, principios de agosto, 25 pesos. Hay otras, pero bueno, le quiero mencionar solamente esa. De por sí, las farmacéuticas, los laboratorios tienen ya un margen alto de ganancia. Me encontré otros medicamentos cuyo costo de producción oscila en los 15 pesos y son vendidos al público en alrededor de mil pesos. La pregunta es, subsecretario, de acuerdo al artículo 31 de la Ley General de Salud, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Salud, dice textual la ley, deben fijar los precios máximos de medicamentos e insumos al público. Mi pregunta es, ¿de qué manera el gobierno federal cumplirá con este precepto de ley y buscará frenar los abusos en el precio de medicamentos en beneficio de la ciudadanía? Muchas gracias y ahora le hago una segunda pregunta. Con mucho gusto. Qué bueno que lo menciona, efectivamente, aquí lo hemos comentado en algunas ocasiones. Entonces, cuando existe una demanda mayor de un producto suele subir el precio y cuando existe una oferta más grande del producto suele bajar el precio. Esto es parte de la dinámica económica, pero el punto límite es responsabilidad, efectivamente, de la Secretaría de Economía el establecer los límites y en el caso de los insumos para la salud, conjuntamente con la Secretaría de Salud. Uno de los instrumentos muy importantes para lograr la supervisión y, en su caso, sanción de los excedentes de precio es la Procuraduría del Consumidor. Hemos comentado esto en varias ocasiones con el licenciado Ricardo Sheffield, quien es el Procurador del Consumidor. Ustedes lo ven aquí todos los lunes en el Quién es quién en los precios de combustibles. Y recordarán que incluso en uno de los primeros acuerdos secretariales respecto a la emergencia hay una cláusula específica que establece que se vigilará, que no exista abuso en los precios y se harán las gestiones necesarias para sancionar a quien abuse de esto. Conozco, más por conversaciones verbales que por intercambios formales, por escrito con el Procurador, que la Procuraduría ha estado muy al pendiente de vigilar esto y, de acuerdo a los distintos elementos de ley y reglamentarios, han vigilado que no se excedan los precios. Ciertamente hay un margen tolerado por la ley de aumento de precio, pero este puede exceder lo tolerado. Esto que me platica con estos márgenes de incremento, hasta donde llega mi experiencia en lo que hemos conversado con el Procurador, está dentro de lo esperable y dentro de lo legal. Hay incrementos más grandes y los ha existido de 100, 200, 300, 400 por ciento, 500 por ciento, es decir, cinco veces el precio listado. Esos definitivamente ya son un abuso. Y conozco, aunque no tengo en este momento los detalles, que ha actuado la Procuraduría Federal del Consumidor. Con mucho gusto podemos volver a conversar el tema, por ser de interés público con el licenciado Sheffel y podría ser que en un momento dado él trajera aquí el quién es quién también en la venta de productos para la salud. El problema es que yo ya platiqué con Ricardo y la frase de Ricardo fue van a las farmacias, les roban y no presentan denuncias. La Procuraduría tiene muy pocas denuncias respecto a este tema. Y mi pregunta aquí sería si todo se queda en el ámbito de la Procuraduría, qué ámbito de acción o qué terreno de acción tiene también y responsabilidad la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía para que no todo se quede en llamadas a misas de la Procuraduría. Sí, no, y la Procuraduría no llama a misa, estamos en un estado laico, entonces no lo podría ser. Lo digo metafóricamente. Yo sé que lo dice así, no más para dejarlo muy claro. Pero no hay una competencia directa. El establecimiento de precios de referencia es, como el nombre lo indica, de referencia, es decir, cuál es el precio que se pone como límite. La acción directa de vigilar el cumplimiento del precio de referencia y en su caso sancionar a quien lo exceda es una atribución específica de la Procuraduría del Consumidor, definitivamente. ¿De este gobierno fijar precios máximos a medicamentos? ¿No es una de las estrategias que se pueda considerar a mediano plazo, digamos? Como le digo, esto no está en discusión, eso existe y está en la ley, como usted bien lo identifica. Pero una cosa es el establecer el precio, hay un listado de precios de referencia y otra cosa muy distinta es vigilar que se cumpla el precio de referencia y sancionar a quien incumpla. Esa es una atribución explícita y exclusiva de la Procuraduría del Consumidor, que está sectorizada a la Secretaría de Economía. Ok, y la otra… Daniel, algo que es importante fue lo que también comentaste, Daniel, y esto es a todos los que estamos en casa. Si yo voy y compro un medicamento que en la caja dice el precio máximo al público y me lo vendieron más caro, yo tengo también el deber de notificarlo, de reportarlo, de denunciarlo ante Profeco para que no se cometan esos abusos. Entonces, es generar un círculo virtuoso para que la gente que tiene su negocio como una farmacia respete los precios máximos al público y que el público goce de ese derecho que tiene, que le confiere la ley. Muchísimas gracias, doctores. La segunda pregunta se deriva de un planteamiento que ya le había hecho en anteriores ocasiones. Yo le hablaba de la basificación del personal de salud y usted me comentaba que ese proceso, esa estrategia de basificación no se suspende de parte del gobierno federal, sigue pese a la crisis sanitaria, está en pie. Y yo a partir de esa respuesta comencé a recibir muchos correos, llamadas y mensajes de personal de salud y todos coincidían en una pregunta que se la comparto en este momento para que me la conteste. Se compromete el gobierno federal a otorgar estas bases sin intermediación de grupos de poder, sindicatos y autoridades corruptas y hacerlo de manera directa y transparente basada sólo en méritos. La pregunta es de obvia resolución, ese es el principio de actuar de este gobierno. Cada vez que el presidente dice la prioridad número uno es combatir la corrupción hasta eliminarla, no hay duda de esto. Ese es el mandato explícito y diariamente indicado para todas y todos los funcionarios que somos parte del gobierno de México. Y estamos profundamente convencidos de la importancia de esto. El proceso de basificación que hoy necesita emprender la Secretaría de Salud del gobierno de México, tiene que ver precisamente con que a lo largo de muchas décadas los mecanismos de asignación de plazas, de bases laborales, al menos en la Secretaría de Salud, no puedo hablar de otros sectores porque lo desconozco, ha sido deficiente, ha sido poco transparente. La ley contempla los mecanismos, la Ley Federal del Trabajo, también lo contemplan las condiciones generales de trabajo que se firman periódicamente con el sindicato titular de la representación social de las trabajadoras y trabajadores y hay un mecanismo que está bien estipulado a través de comisiones mixtas de escalafón y sus comisiones auxiliares en cada subdependencia. La idea es muy buena, la práctica tiene sus grandes deficiencias y cuando empezamos en este gobierno identificamos casi 100 mil trabajadoras y trabajadores que tenían periodos de 2, 3, 5, 7, 10, 15 años en condiciones laborales precarias. Cuando vimos esa situación, la conversamos con el doctor Alcocer, la conversamos con el presidente de la República, estamos hablando del periodo de transición y se tomó una de las resoluciones más claras en el sentido de decir tenemos que lograr la estabilidad laboral de estos trabajadores y trabajadoras en primer lugar por el respeto a sus derechos laborales, que es un principio fundamental, el segundo porque el sistema además es mucho más estable cuando contrata de una manera justa, de una manera adecuada. Entonces, no hay duda, pues la pregunta la agradezco, pero la puedo contestar frontalmente con toda convicción y entusiasmo. Por supuesto que no va a haber ningún mecanismo de corrupción o de discrecionalidad en el proceso de basificación de las y los trabajadores del sector salud o de la Secretaría de Salud. Y si cualquiera de los trabajadores o trabajadoras lo identifica, que lo denuncie, debe denunciarlo y va a tener el respaldo del gobierno. ¿A dónde tiene que denunciar o dónde se podrá denunciar? Los mecanismos generalmente son a través de los órganos internos de control. La Secretaría tiene un titular del órgano interno de control, el licenciado Ángel Rodríguez Alba, que además es un excelente funcionario, sumamente constante en su actuar y esa es la vía por la que se puede denunciar. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto.